2. 4. 4. 6. 12. 21. 21. 22. 23. Esto ya flowo inteligente esto, ¿eh? Sí, poquito a poco. Yo qué sé. Vamos a contarle, ¿eh? Y eso está. Ahora es que este a las... ¿Y esto está...? ¿Vale? ¿Que viene algo? Así. ¿Vale? Se lo behaviors, ¿eh? Se loBoat, ya está ahí. Música Esto bien apañado. No, 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 no. 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 No, no, no.